¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión estamos en un nuevo video de nuestra bonita serie ¿Cómo jugar League of Legends? En este episodio vamos a tratar el tema de las palabras clave y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado una que otra dentro de sus partidas o publicaciones de, no sé, de la propia comunidad. Es un tema importante de saber, ya que nos hará entender el juego de una mejor manera, al menos teórica, por así decirlo. Y, pues nada, son conceptos, son palabras que han estado presentes durante años. Y es muy normal que a un jugador nuevo, pues, se le dificulte entenderlas o encontrar un significado a ellas. Así que, bueno, como dije, para eso es este video. Espero les sea de mucha utilidad y, pues nada, vamos allá. No vamos a poder cubrir todas las palabras que existen porque si no, no nos daría tiempo, por lo que para estos videos iremos de 15 en 15. Y lo haremos de orden alfabético, empezando por la A hasta la Z. Así que, sabiendo esto, la primera palabra que nos toca en este momento es AA. Ok, no es una palabra como tal, sino una abreviación que significa autoataca. En español, autoataque, y se refiere a, pues, precisamente los ataques básicos que hace nuestro campeón. Cuando hacemos click a un minion o a un enemigo o a un objetivo y nuestro campeón, pues, simplemente ataca. Sin hacer nada más. Solamente hacemos un click y ya. Que es justo como lo estamos viendo en esta pantallita de aquí. Ese es el autoataque. Y pasemos ahora a la siguiente palabra. La número 2, que también es una abreviación, es AD. Attack Damage. Que en español significa daño de ataque. Este es uno de los tres tipos de daño que existen en League of Legends. Es daño físico o daño de ataque. Daño mágico o poder de habilidad. Y daño verdadero. La diferencia entre el daño de ataque y el daño mágico es que puede ser aplicado mediante ataques básicos. Imaginemos que nuestro campeón tiene mil de daño de ataque, pero cero de daño mágico o poder de habilidad. Pues nosotros con ataques básicos vamos a estar haciendo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, dependiendo de la cantidad de ataques que demos. Pero si ahora es al revés, si tenemos cero de daño de ataque y mil de poder de habilidad, pues nuestros ataques básicos no van a ser nada, absolutamente nada de daño. Esa es la diferencia entre estos dos. Y por último, el daño de ataque lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Que nos indica qué cantidad tenemos y al lado tiene su respectivo ícono. Le sigue AFK. AFK es muy común. Esta no es exclusiva de LoL, sino que está en muchísimos juegos también. Y viene de Absent from the Keyboard. Que significa ausente del teclado. Y prácticamente se refiere a cuando alguien deja de jugar o se va ausente de la partida. Es decir, que se queda quieto sin hacer absolutamente nada. Y ahora como dato adicional, si te vas AFK en tus partidas, el juego te puede sancionar con cola de baja prioridad. La número 4 es All In. Por lo regular se dice todo junto y suena más bonito. All In. Y pues, bueno, si buscamos su significado literal, significa todo dentro. Y ahora, aplicado a League of Legends, se refiere a cuando un enemigo te tira todo, absolutamente todo lo que tiene para matarte. O al menos intentarlo. Es decir, te tira sus habilidades, sus hechizos de invocador e incluso cualquier otro objeto que tenga para activar. Y pues, lo que tiene como consecuencia posteriormente es que todo lo que usó esté en enfriamiento. Por lo cual está debilitado. Y si no logra matarte, tú puedes voltearle la jugada y lo puedes incluso hasta matar a modo de contraataque. Pero bueno, eso ya dependerá de las circunstancias de la partida y la suerte que tengas. Pasemos a la número 5. AP. AP significa Ability Power o Poder de Habilidad. Este es el segundo tipo de daño de los cuales estamos hablando, que es el daño mágico o el poder de habilidad. Esto, bueno, ya lo explicamos junto con el daño de ataque, que no se puede aplicar mediante ataques básicos. Sin embargo, tiene una peculiaridad. Es posible tener muchísimo más poder de habilidad que daño de ataque. Porque incluso puedes tener 1000 o 1500 de poder de habilidad. Depende de qué campeón seas, ¿verdad? Y qué ítems te compres. Pero es posible tener 1500 de poder de habilidad. Sin embargo, como dijimos, no se va a poder aplicar con ataques básicos, sino con los hechizos que tengamos, si es que nuestro campeón escala con poder de habilidad. Tal vez en un futuro hablemos de los escalados, o pueden preguntarlo y yo se los respondo sin ningún problema. Pero sí, si tu campeón escala con poder de habilidad, pues excelente. Y pues nada más, esa sería su peculiaridad. La siguiente palabra en la lista es Backdoor, que si lo buscamos de manera literal significa puerta trasera. Aplicado a League of Legends, esto se refiere a cuando aprovechas la poca defensa en la base enemiga para tirar una estructura o directamente ya el nexo y cerrar la partida. Imaginemos lo siguiente, que de todas las torres con las que empieza el juego, el enemigo solamente tiene una, y es la que defiende el nexo. ¿Y qué se necesita para hacer un Backdoor? Se deben de cumplir las siguientes características. Que no haya enemigos en la base, ni cerca de ella, o sea que estén lo más alejados posible, incluso si hay uno ya es mucho, o todavía se puede hacer un Backdoor con un enemigo ahí, pero es mucho riesgo. También se debe de cumplir que tengamos una forma de acceder a la base enemiga sin que nos vean, o al menos lo más rápido posible. Un ejemplo de esto sería usando el hechizo de teletransportación sobre un sentinela colocado en su base. Otra forma sería un campeón con mucha movilidad, como un Kazadin, por ejemplo, o cualquier otro. Y tercero, y es el más importante, que la vida de lo que vamos a destruir esté lo suficientemente baja para que nosotros podamos destruirlo. Porque de nada sirve tratar de hacer un Backdoor si vamos a querer destruir la última torreta que les queda, pero está completa de vida. Porque lo único que haremos será desperdiciar recursos para llegar hasta allá, y tiempo, porque no lo vamos a terminar tirando, o al menos si no estamos lo suficientemente fuertes. Porque recordemos que mientras hacemos eso, nos estarán viniendo todos los Minions que habrán salido de la base en ese momento, o que irán saliendo en el futuro. Así que pues hay que hacerlo con mucho cuidado y estando seguros de lo que estamos haciendo. A eso se refiere el Backdoor. Lo podemos considerar como una estrategia. Una estrategia para destruir los últimos objetivos o cerrar la partida. Ahora, número 7. Bait. ¿Qué significa bait? Si lo buscamos de manera literal, significa cebo. O lo podemos tomar como anzuelo. Y ahora, si pensamos en un cebo o en un anzuelo, pensamos en pesca. Por lo cual esto ya nos da algunas pistas sobre lo que puede ser. Bait o baiteo se refiere a una, digamos, estrategia en la que se usa una carnada para que los enemigos caigan en una trampa. ¿Cómo sería esto? Imagina que eres el ADC, y estás super fit, super fuerte, mentes muchísimo. Obviamente eres un objetivo deseable para el equipo enemigo. Y una monotrampa sería que los otros 4 jugadores se escondan en un arbusto, en un bush. Entonces, tú te acercas al equipo enemigo, y de alguna forma llamas su atención para que te sigan. Y lo que vas a hacer es guiarlos hacia ese arbusto, y tus 4 aliados saltarán hacia ellos. Tú te podrás posicionar hasta atrás y hacer el mayor daño que puedas. Y eso puede resultar de manera muy muy segura en una pelea a favor de ustedes. Porque van a sorprender a los enemigos, y los van a agarrar 100% seguro desposicionados. Teóricamente no es difícil de hacer, pero prácticamente sí lo es. Así que se requiere como mucha coordinación con tu equipo, y pues también muchas agallas para que tú seas el cebo, o cualquier otro aliado lo sea. Pero ojo, se puede baitear de cualquier otra forma. Incluso nosotros mismos, siendo un 1 contra 1, podemos baitear con nuestras habilidades. Lo importante es la definición, y es eso. Simplemente a usar como una carnada para aplicar una trampa al enemigo. La siguiente palabra, la número 8, es banear. Banear es aplicado en dos cosas diferentes dentro del juego. La primera es aplicada en forma de sanción a los jugadores, si es quien cumple alguna regla del juego. Como hacer trampas, o acosar, ya saben. Ese tipo de cosas que son muy elevadas. Entonces, ¿qué conlleva? Que se te banea la cuenta, es decir, se te restringe el acceso. No puedes entrar al juego durante cierto tiempo. Esto, por lo regular, va de dos semanas hasta para siempre. Así que, bueno, tengan mucho cuidado y respeten siempre las reglas. Sean buenos jugadores. La segunda aplicación es en dos modos de juego en específico. Las Rankeds y las partidas de reclutamiento. Estas son, bueno, es lo mismo de la grita del invocador. 5 contra 5 en el mismo mapa, ya saben. Solo que la diferencia es el sistema de selección de campeón. Cuando jugamos una partida normal de selección oculta, cada uno escoge lo que quiere. Sin saber qué es lo que está escogiendo el enemigo. En este tipo de partidas, no. Aquí, tú ves lo que va a escoger el enemigo. Pero es por turnos. Así hasta cubrir a los 10 jugadores. Banear se aplica cuando tú bloqueas cierto campeón. Y esto significa que ese campeón no se puede seleccionar en esa partida. Es decir, lo baneas, lo bloqueas, lo eliminas. De esta forma te aseguras no jugar contra él, ni que alguien de tus aliados juegue con él. Así que, pues, esa es la definición de ban o banear. La siguiente en la lista, la número 9, es Bad Game. Bad Game, literalmente, significa mal juego. Y esto es algo que se escribe, o se puede escribir, al final de la partida. Sin embargo, las vibras que dan no son muy buenas. O sea, es mejor mantener una actitud positiva y sana, competitiva, para poder pasarla bien. Incluso aunque la partida ya haya terminado. Es mejor escribir GGWP, o sea, buen juego, bien jugado, a BG. Bad Game, mal juego. Y, pues, bueno, esto se escribe de manera más personal. Si a ti no te gustó cómo te desempeñaste o cómo se desempeñó tu equipo, pues lo puedes poner. Pero, como dije, no es lo recomendable. La palabra siguiente, la número 10, es Blue. Que, bueno, literalmente se traduce como azul. Y aquí viene algo interesante. Bueno, interesante para el canal. No sé si recuerdan el video de la grilleta del invocador. Que es este que tienen justo aquí. En ese video hablamos de los bufos, hablamos de los campamentos. Y hablamos de muchas cosas. Y entre todo eso, que, bueno, fue lo primero que mencionamos, los bufos, está el Blue y el Red. Y mencionamos que, así se les suele denominar, Blue y Red. Por lo tanto, el Blue se refiere al monstruo de color azul que encontramos en la jungla. Que son estos dos de aquí. Y, pues, nos da cierto beneficio cuando lo matamos. Nos da un buff o un bufo. Y es la palabra que sigue a continuación. Ok, palabra número 11, buf o bufo. Ya lo habíamos mencionado en la palabra anterior. Y esto se refiere a ciertos efectos que hacen más poderoso a nuestro personaje. En el caso del Blue, el buff que nos otorga es que nos da 10% de reducción de enfriamiento. Y regeneración de maná de manera constante durante cierto tiempo. Eso, pues, ¿qué conlleva? Nos hace más fuertes porque no nos tenemos que preocupar por el maná. Lo podemos estar usando y usando y usando y usando. Y se va a estar regenerando de manera muy constante. En el caso del Red, hace que nuestros ataques básicos quemen al campeón por cierto tiempo. Y les haga daño verdadero. Y, además, nos otorga curación aumentada de manera constante. Como lo hace el Blue con el maná. Por lo que, bueno, son ejemplos de bufos que se encuentran de manera muy común o muy constante en la grita del invocador. Sin embargo, también puede ser cualquier otro hechizo. Una E de Nami, por ejemplo, que lo que hace es aumentar nuestro poder de hechizos o de ataques básicos. Nos está bufando porque nos hace más fuertes durante cierto tiempo o con ciertos limitantes. Que serían, en el caso de ese hechizo, únicamente tres aplicaciones. Es decir, tres hechizos y se acaba. O tres ataques básicos y se acaba. En eso consiste esa palabra. Pasemos ahora a la número 12. La Build. Esta palabra ya la hemos tratado en el video de cómo armarnos. Que es el que tienen aquí en pantalla. Y, bueno, ¿qué significa? Aplicado a League of Legends, se refiere a la itemización que manejamos. Es decir, los objetos que compramos para nuestro campeón en esa partida. Que tiene un máximo de seis. Y, pues, es todo lo que podemos comprar en la tienda hasta que se llene nuestro inventario. Podemos entenderlo de otra manera. Que serían las cosas que compramos para nuestro inventario. Y aquí viene algo adicional. Se suele hablar de Builds enfocadas a cierta cosa. Por ejemplo, una Build enfocada a tanque. Una Build enfocada a letalidad. Una Build enfocada a poder de habilidad. Y, pues, hay muchísimas otras. Y esto se refiere a cuando, únicamente, los artículos que te compras en la tienda son de esa característica. De pura letalidad, o de puro poder de habilidad, o de pura armadura, por ejemplo, o resistencia mágica. O de vida, también. Le sigue la número 13. El Bush. Esta palabra ya la mencionamos en la parte del bait o el baiteo. Y se refiere a los arbustos que encontramos en la grieta del invocador. Estos arbustos tienen la característica de que te camuflan. Es decir, si estás dentro, ningún enemigo que esté en los alrededores puede tener visión sobre ti. A excepción de que coloquen un sentinela dentro. Si hay un sentinela dentro de ese arbusto, o dentro de ese Bush, obviamente te van a ver. Entonces, pues, de nada sirve que estés ahí dentro, si al final saben que estás ahí. Así que lo mejor sería, pues, salir y hacer otra cosa. Pero, sí, esa es la definición de Bush. Número 14. El CC. El CC se refiere al control de masas. Y esto abarca desde aturdimientos, ralentizaciones, enraizaciones. Bueno, cuando enraizas a un enemigo. No sé si está bien dicho enraizaciones. Bueno, también cuando anclas a un enemigo. Esto significa que se puede mover y puede seguir usando habilidades, excepto aquellos que produzcan movilidad. Por ejemplo, una Q de Fiora, que hace que se desplace un poquito más. O una Q de Talon, que hace que se aviente. Estas habilidades estarían bloqueadas si es que el campeón está anclado. Y un claro ejemplo de campeones que pueden anclar es Cassiopeia. Con su E, que es como un charquito de veneno. Que, pues, hace que los enemigos vayan más lento. Y, además, pues, no puedan usar este tipo de habilidades. A eso se refiere el control de masas. Si buscamos otra definición, puede ser todo aquel efecto que produzca sobre nosotros un impedimento para efectuar cierta acción. Tal cual. O sea, si simplemente vas más lento, no te puedes mover bien. Eso ya es un control de masas. No te puedes mover bien. O si te estunean, ni siquiera te puedes mover y, además, no puedes tirar nada. Y así con cualquier otra de las anteriores. Por lo cual, bueno, hay que recordar esa última definición que dimos. Si hay un efecto que nos impide efectuar cierta acción, estamos hablando de un control de masas. Por último, pero no menos importante, tenemos al Dive. De manera literal, se puede encontrar como bucear. Pero aplicado a League of Legends, se refiere a cuando asedíamos un enemigo debajo de su torreta. Y si esto no se hace bien, puede traer consecuencias muy, muy malas. Porque, ¿qué tiene como resultado? Bueno, como consecuencia. Una vez que ataquemos al enemigo, Lo que vamos a recibir son los disparos de la torreta y, además, los ataques del enemigo. Entonces, podríamos estar en una situación de desventaja. Pero hay cosas que pueden hacer que un Dive o un Asedio salga bien. Y un ejemplo de esto serían habilidades que nos produzcan un desvanecimiento a los ojos de la torreta. Vamos a explicarlo para que quede un poco más claro. Algunos de ustedes conocen a Master Yi o Maestro Yi. Maestro Yi lo que tiene con su Q es que se avienta a los enemigos y va saltando de uno en uno. Pero como si fuera un rayo. El campeón no está. Es solamente un rayo. Por lo cual, la torreta no lo puede ver y, por tanto, no lo puede atacar. Incluso ningún otro campeón lo puede atacar porque no está. Y ese es un buen ejemplo de una de esas habilidades. Otro ejemplo sería una R de Kain. Cuando Kain tira su R, se mete dentro del cuerpo de su objetivo y ahí se queda. O sea, desaparece. Otro ejemplo, ahora no de una habilidad, sino de un objeto, sería el reloj de arena de Sonias. Recordemos que lo que hace es volvernos invulnerables a todo prácticamente. Pero no nos podemos mover. Y, pues, si el Dive sale bien, si matamos al enemigo, pero nos estamos comiendo los disparos de la torreta. Entonces, solamente aplicamos Sonias y, pues, somos inmunes. Y eso aplica como si fuéramos invisibles a ojos de la torreta. Como somos invulnerables, pues, va a cambiar de objetivo a lo que tenga más cerca. Ahora, como dato adicional, además de invulnerables, el reloj de arena de Sonias nos hace intargeteables. Y esto significa que ningún personaje o cualquier otro ser vivo dentro del juego nos puede seleccionar como objetivo. Es decir, si un jugador quiere pasar su ratón o su cursor, mejor dicho, encima de nosotros, no le va a aparecer nada. No va a poder. A eso se refiere ser intargeteable. Y ahora sí, con eso terminamos estas definiciones de estas 15 palabras. Y es bonito y es gracioso porque no solamente hablamos de 15 palabras. En realidad, cubrimos, yo creo que unas 18 o 19. Fueron algunas que estuvimos agregando poco a poco. Como lo fue lo del GG y el Well Played. Al final son palabras clave que se usan también y, pues, las agregamos. No importa. Así como también fue lo del ser intargeteable. Y aunque en el título vamos a poner que fueron 15 palabras, en realidad fueron más. Y esperemos que así siga siendo en los próximos videos. Porque va a ser como un agregado, ¿saben? O sea, vamos a ver más de lo que les estoy prometiendo. Y eso está bien. Así que, pues, nada. Con eso concluimos. Ahora sí, este video espero que les haya gustado y les sea de muchísima utilidad. Y, pues, si les gustó, apóyenlo con un bonito like y suscríbanse. Y si ya lo están, pues, se los agradezco de todo corazón. Aquí vamos a seguir. Yo soy King Green y nos vemos en futuros videos. Les deseo lo mejor en sus partidas, en su vida y en todo lo que se propongan. Hasta la próxima. Gracias.